Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Cycle Friant 3. En esta ocasión vamos a ver el pase de batalla que acaba de salir y también vamos a comentar las notas del parche 1.2.0, ¿de acuerdo? Justo me acaba de cargar el juego, así que no le da el pase de batalla ni nada todavía, lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Venimos aquí a pase de fortuna, le damos y aquí nos sale el pase de batalla. En el nivel 1 nos dan esta skin, en el nivel 2 tenemos un drop, un regalo de coros para que sigas trabajando duro en el campo. Escudos de tipo infrecuente por dos cascos de tipo, o sea, dos escudos y dos cascos verdes y cuatro escáneres de minerales, ¿vale? Y además este drop es gratis, porque como sabéis algunos niveles son gratis, como todos los pases de batalla, y otros son solo para los de pago. Tercero, tenemos una skin de una R. Cuarto. Ah, vale, digo, pero si esta skin es la misma. Vale, nos dan una R55 gris. Un 25% de impulso de experiencia para el pase de batalla, va, ¿eh? Tres tokens de seguro, lo de para asegurar que está el seguro con Kamars y el seguro con la moneda de pago. Y esto que es para que en vez de darnos una compensación por lo que hemos perdido directamente, si ese arma no se la lleva a otro jugador, nos la devuelven íntegra, ¿vale? O sea, nosotros aseguramos una Fasis Lancer, por ejemplo, y imagínate que un compañero nuestro sobrevivido, ¿no? Y la coge y la esconde en algún arbusto o lo que sea y no se la lleva a nadie, nos la devuelven, ¿vale? Para esto funciona. Vale, en el 7 tenemos otro drop, caja de estas. Escudo táctico, casco táctico verde también y tres mochilas grises. Un graffiti, monedas, 100 aurums, mola. Además, estos 100 aurums son para el paquete gratis, o sea, para el pase de batalla gratis, mola. Otro drop gratis, tres láminas compuestas, dos pistones hidráulicos, dos rodamientos, tres cabes eléctricos y dos prefabricados polimetálicos de tipo común. Una skin, un bastón, ¿vale? Una porra, digamos. Luego aquí otro drop, dos escudos, dos cascos, cinco botiquines. Vale, esto es un amuleto para el arma, para enganchárselo, ¿vale? Otros tres toques para el seguro, otro 25% de impulso para el pase de batalla. Estandarte, esto es la especie de valla que ponemos, ¿no? Vale, está guay, está chula. Así como una especie de holograma, está guay. ¿Por dónde íbamos? Así. Vamos al 17. Otro 100 aurum, otros tres toques de seguro. Dos rifles AR, dos... Esto es una mierda, sinceramente. Esto es una mierda. Otro 25% de impulso de XP. Una skin para el sniper. Un sniper, un emoticono. O sea, un gesto, digamos. Caja de recursos, granadas, munición, estímulos, otro impulso de XP. Skin de personaje, el caza recompensa. Está chula, esta skin así con la capa, digamos, por la espalda. Me recuerda mucho al Destiny, sinceramente. Esta skin se parece mucho al Destiny, además así con este tipo robótico, ¿no? Parece como una especie de cámara o de arma. Está guay. Está guay. Otros tres toques de seguros. Otra caja de armas. Nos dan dos snipers, dos escopetas, un poco de munición. Otro 100 aurums. Otra caja de suministros. Dos vidrios ópticos. Alesiones metálicas, equipos de radio, tatatata, ¿vale? Una skin de Skaraf. Una Skaraf. Más Aurum, más token de seguros, más impulso de XP, más token de seguros, más Aurum, más token de seguros. Otra caja. Esta ya mola porque son dos escudos azules y dos cascos azules. Esto ya está más guay. Otro impulso de XP. Una skin de Manticore. No está mal, está guay. Una Manticore. Tres tokens del seguro. Otro aerosol. ¿Qué más? Impulso de XP, más Aurum. Otra caja de recursos. Tres tokens de seguros. Caja médica. Dos escudos azules, dos cascos azules y cinco botiquines verdes. Mola. Otro impulso de XP. Una skin de personaje, Agente de la Paz. Está guay. Me recuerda mucho a la película de Robocop. Tres tokens de seguros. Otra caja. Una multiherramienta. Dos pistones. Cuatro materiales textiles. Dos placas de circuito. Y cuatro aislamientos reutilizados. Otro 100 Aurum. Otro 25% de XP. Una skin de la Fasis Lancer. Una Fasis Lancer. Aquí dos escudos, dos cascos y tres mochilas verdes. ¿Vale? Estos de los escudos son azules. Y las mochilas verdes. Está guay. Más Aurum. Otro impulso de XP. Una skin de cápsula. Esto mola. La skin de cápsula. Está guay. ¿Qué más? Tres tokens de seguros. Otra caja con cosas. Tres vidrios ópticos. Un tomador de muestras. Dos suministros médicos. Dos estabilizadores magnéticos. Y cuatro de corteza de árbol. Otro amuleto para alarma. Un diente, ¿no? O sea, colmillo alienígena. Impulso de XP. Skin para escopeta Malstrom. La Malstrom. Otros Aurums. Tres tokens de seguros. Otro impulso de XP. Token de seguros. Más Aurum. Caja de suministros. Un giroscopio. Dos rebanadoras de fragmentos. Una pantalla interactiva. Un amortiguador. Y bueno, lo de los cuatro restos de aluminio. Aquí un escudo y un casco épico. ¿Mola? Mola, mola, mola. 25% de impulso de XP. Una skin para la Hammer. Una Hammer, obviamente. Los Aurum. Más token para el seguro. 25% de impulso de XP. Otra, tres escudos azules. Tres cascos azules y cinco botiquines azules. Tres tokens. Otro estandarte. Unidad de operaciones especiales. Está guay. Más suministros. Tres mallas inteligentes. Tres barritas nutricionales. Dos rebanadoras. Dos multiherramientas Kotec. Y dos tomadores de muestras biológicas. Vale. Aquí otra skin. Para la Conrad. Vale. Más token de seguro. Una skin para la KDR-47. Una Gorgon. Otra caja con cosas. Esta vez es munición, granadas y tal. Impulso. Una especie de hacha. Una especie de hacha hecho con hueso. Más Aurum. Un gesto. Caja con cosas. Tres escudos azules. Tres cascos azules y tres mochilas azules. Otro impulso de XP. Caja de suministros. Aquí cuatro explosivos abandonados. Cuatro resinas de impresoras. Un cargador automático. Un laboratorio portátil. Y un procesador de unidad maestra. Vale. Aquí otra skin. Tres tokens seguros. Aurum. Y en el último nivel desbloqueamos esta skin. Que esta skin está chula. Esta skin es como la que vimos antes. Pero top. No, mejor. Con lo del cráneo y tal. Está guapo. Está guapo. Se ve chula. Mira, esta skin me gusta. Y nada. Aquí acaba el pase de batalla. Vale. Ahora vamos a ver las notas del parche. Decirme si os gusta el pase de batalla. Yo en mi opinión. Sinceramente lo acabo de ver con ustedes. He de decir que me parece un poco flojito. La verdad veo muchas cajas que dan basura y skins muy flojas. O sea, la verdad que las skins de este pase de batalla, sinceramente, no las veo muy curradas. Las veo muy básicas. Esperaba, según iba avanzando por el pase de batalla. Bueno, al final sí que son estas skins, ¿no? O sea, es esto lo del pase de batalla. Estas armas. Esperaba que hubiera, digamos, aunque sean los últimos 15, 10 niveles, skins más top, ¿no? Un par de ellas que digas tú, wow. Pero no. La verdad es básicamente la misma skin para todas las armas. No sé qué opinaréis ustedes. Pero bueno, este es el pase de batalla. Y ahora vamos a ir con las notas del parche y con los drops que empiezan desde ahora en Twitch, ¿vale? Vale. Aquí podemos ver ya lo que nos dan. Desde el día 1, que es hoy, día 23 de junio. Bueno. Mañana, claro. Hoy es día 22, ¿vale? Los drops empiezan mañana. Nos darían esto, ¿vale? Pues si vemos 30 minutos a un streamer, nos dan una caja, otra caja, otra caja. Hace 6 horas, 10 horas, 14 horas, 18 horas. Las cajas ya han comentado que va a ser random, ¿vale? O sea, lo mismo te toca algo legendario que algo común. Ya es probabilidad o tu suerte, ¿vale? Simplemente, cuantas más drops recojas, más probabilidad tengas. Y aquí tenemos este ítem especial, aparte de los drops, que es el banner, ¿no? Otra vez lo de la bandera, digamos, que clavamos en el suelo. Que esto te lo dan a las 4 horas. Luego, en el día 2, que es 24 de junio, tenemos otra vez cajas de drop y un graffiti. Día 3, drop y un cuchillo. Que es como el cuchillo, este tiene pinta que es como el cuchillo que llevo yo, que parezco un duende. Pero del color de la beltecita, de la beltecita así morada. Beltecita pura. Lo mismo, drop y una skin de arma. Drops y una skin de arma. Drops y una skin de arma. Drops y un cuchillo. Drop y una skin de arma. Drop y una skin de arma. Drop y un amuleto. Drop y una skin de arma. Aquí está. Y listo. Aquí tenemos los 11 días de drop que vamos a tener, ¿vale? Que el primer día, pues, empezará mañana. Pensaba que iba a ser hoy, día 22, sinceramente. Pero no, aquí pone día 23, o sea, mañana. Y las notas del parche que han metido con este mantenimiento que ha habido, ¿no? Para meter el pase de batalla y todo esto, las tengo aquí. El parche 1.2.0. Y las voy a comentar así por encima, ¿vale? Y primero, los drop. Del 23 de junio al 25 de junio, todos, o sea, absolutamente todos los que hagan stream de The Cycle Frontier van a tener drop activados en su canal, ¿vale? Da igual que seas partner, que seas afiliado, que directamente te hayas creado la cuenta hoy mismo. Todos los canales que hagan stream de The Cycle Frontier van a tener los drop activados. Del 25 de junio al 27 de junio, solamente los partners, ¿vale? Del 28 de junio al 29 de junio, solo los afiliados. Del 29 de junio al 2 de julio, solo los partners, otra vez. Y del 2 de julio al 4 de julio, otra vez, todo el mundo tendrá drop. Ya sea que eres partner, afiliado o no tienes nada, ¿vale? Ahora, los ajustes que han hecho en el juego, con este parche, han nacido que para la misión del científico muerto ahora aparecerán 5 criaturas, ¿vale? Siempre ahí, o sea, van a estar regenerando para que puedas completar la misión. Hemos ajustado los temporizadores de reparación de enemigos y botines porque eso, había algunas ciudades del mapa, en las que el botín y los enemigos respawneaban más rápido que en el resto del mapa, ¿vale? Entonces eso lo han equilibrado. Luego, hicimos otro pase de ajuste para nuestros cubos de emparejamiento. Ya sabéis que a los que juegan solo, les suele meter un poco más con solos y dúos que con full squad y cosas así. Entonces eso lo han tocado un poco, ¿vale? Para que esté un poco mejor equilibrado. Ahora puedes fabricar níquel alterado. Se requieren 5 de níquel común para eso. Eso os lo voy a enseñar ahora. Que es que básicamente, ahora en la impresora, con 5 de níquel común, vamos a poder crear níquel modificado, ¿vale? Venimos aquí a la impresora, materiales, y aquí está. Níquel modificado. Creamos uno a base de 5 de los normales. Esto nos va a facilitar para hacer las mochilas. Sigamos. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Lo hay? Disculpen. La escopeta, la gris, la escopeta gris, la escopeta gris oxidada y la Shattergun, la morada, se les ha aumentado la dispersión de balas, ya sea apuntando o sin apuntar. Eso es básicamente, imaginaros que yo apunto a un objetivo, ¿vale? Y lanzo el cartucho. Te disparo. Entonces, cuantos más metros estés de mí, las balas, o sea, los perdigones, digamos, se van desperdigando. Entonces, si tú estás en el medio, menos perdigones te va a dar cuanto más lejos estás, ¿vale? Eso estaba muy roto porque antes la escopeta gris, sobre todo, llegaba muy lejos. O sea, hacías mucho daño a una distancia bastante considerable, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, ahora, básicamente, se reduce a la mitad el daño en cuanto pasan los 10, 15 metros. Eso es un cambio que a mí me parece muy bien. Luego, el daño de la R55 oxidada, la R55 normal y de la Manticore, la redujeron de 13 a 12. Esto hay mucha gente que todavía se queja, pero de veras que cuando lleguéis a un nivel más alto y compréis un arma morada, que digas tú, la Manticore vale 9000 y yo voy con un arma de 60, 70, 100 mil, y digas tú, es que hace el mismo o menos daño que la Manticore, te darás cuenta de por qué necesito el nerfeo. Mucha gente se está quejando y se quejará de este parche porque están abusando de él, ¿vale? Porque la Manticore ahora mismo tú trincas a alguien de morado y te lo revientas en dos segundos. Eso es algo que no es lógico. Se supone que las armaduras y las armas y tal tienen que ir en escala. De ahí que un arma o un escudo sea mucho más caro que otro. Pero si la diferencia es mínima, al final acabamos yendo todos con armas malas, que no son malas, simplemente son más baratas y que hacen la misma función y pierde la gracia del juego, la escala de avance, ¿no? O sea, pierde el sentido. Da igual que vaya de verde, que vaya de morado, si al final me protege en él mismo. Entonces, este tipo de cambios me parecen perfectos. Tiene que haber una diferencia entre cada escalón. Ahora, corrección de errores. Se aplicaron correcciones para la importación de la lista de amigos. Mucha gente decía que iba a agregar a alguien y le daba error o las invitaciones no le llegaban. Esto lo han corregido. Duplicaciones de elementos, que algunas cosas se duplicaban y tal. Eso lo han solucionado. Había un problema en el que los jugadores cuando empezaban el juego las primeras misiones no les dejaba completarlas. Vale, tú la hacías pero cuando llegabas otra vez al lobby o a la base, como se llame, te salía como que no la habías completado. Entonces, era un bucle infinito. Ya lo han corregido. El Paladin Blade ya se mostrará en tu inventario y te lo podrás equipar. Lo del VR, que el juego se iniciaba en VR y no lo tiene. Ahora ya directamente no se inicia. Puede transferir elementos de su carga a un alijo con un clic derecho cuando no tiene una mochila equipada. Hicimos que Newton se sintiera orgulloso y restauramos la gravedad de los siguientes elementos cerca del barco estrellado en Dinsam. La multirrame de Tacote, pistón hidráulico y ese punto de sistema cero. Los arbustos perdieron su revestimiento de goma y ya no bloquean los rayos porque mucha gente se metía debajo de los árboles y les cubrían de los rayos y eso ya no va a pasar. El Marauder había veces que no se le escuchaban los pasos, lo han solucionado. El sonido de tu propia arma era más fuerte que el fuego de tu compañero de escuadrón. Ah, perdón. El sonido de tu arma disparándose ahora es más fuerte que el del arma de tu compañero. Cosa lógica porque antes disparaba tu compañero y se escuchaba una barbaridad, ¿vale? Ahora tus propios disparos se van a escuchar más fuerte. Tú los vas a escuchar más fuerte que los de tu compañero. Ahora, los sonidos de la granada se han arreglado. Muchos saben que las granadas estos días han estado rotísimas porque literalmente no se escuchaban. O sea, yo te podía tirar una granada y si tú estabas de espaldas o lo que sea te la comías, explotabas, saltabas por los aires y no te enterabas de que habías muerto por una granada hasta que llegabas al lobby. Ahora ya por fin le han solucionado el sonido y espero que ahora se escuchen perfectamente. Ahora, ya no puedes omitir la animación de recarga de la B9 Transmons. Mete software de estilo uno por uno. La escopeta gris para lo que la haya estado usando se habrá dado cuenta de que disparaba mucho más rápido de lo común. Se bugueaba cuando te quedaba una bala y empezabas a disparar, 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 ahora ya no. Ahora ya lo han fixeado. O eso dicen aquí. Vale, la óptica por dos, por cuatro y la óptica variable de entre por dos y por cuatro ya no atravesarán el ASP Flechette que tenía una mala posición respecto al arma cuando colocabas la mira. Lo mismo con la linterna que antes se quedaba flotando debajo del arma y ya no. El botón de construcción se atinuará correctamente ahora si no tiene suficientes materiales. A ver, los cométicos. Estos son cosas de botones de la tienda, visuales y tal. Yo creo que ya no hay nada más importante. Los pájaros ahora hacen un ruido adecuado cuando vuelan. Lo mejor, por supuesto, no asustarlos. Se corrigieron algunos de los efectos de reverberación. Los sonidos de enlace ascendente también se ven afectados por el control deslizante de volumen maestro ahora. Lo mismo para el audio de The Add Drop, Laser Drill y el taladro láser también. El sonido del taladro láser se ha arreglado. Se corrigió el agachamiento roto mientras estaba en Prospect Station. Tus rodillas nos lo agradecerán. El sonido para la extractora de petróleo se ha solucionado porque antes cuando tú pedías la baliza para la extracción de petróleo te alejabas un poco y ya directamente desaparecía el sonido. Eso parece que ya lo han solucionado. Y listo. Ya está. Y luego aquí ajustes adicionales a nuestras medidas internas anti-trampa y podremos impulsar a los jugadores cuando tengamos mantenimiento para asegurarnos de que todos usen la versión correcta. Perdón por la confusión de la última vez. Y luego problemas conocidos no se pueden reclamar los drops si el alijo está lleno así que tener cuidado y tener espacio si vais a estar reclamando drop. En el alijo dejar un par de huecos vacíos siempre. Y la imagen de Biker Queen muestra el cabello negro aunque tiene el cabello blanco. Ya está. Y listo chavales aquí está todo. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo suerte en vuestras partidas y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.